Hola, buenos días. Mi nombre es Nerea López y os doy la bienvenida a este webinar que hemos organizado desde Tecnalia para presentaros el sistema de monitorización no invasiva para la detección y caracterización de fluidos basado en la tecnología de los ultrasonidos. Supongo que la mayoría de los integrantes en el webinar ya nos conocéis de una u otra manera, pero bueno, por hacer una breve presentación, Tecnalia es un centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. Colaboramos con empresas e instituciones para acompañarles durante el proceso de dotación de innovación tecnológica para generar oportunidades de alto impacto y mejorar su competitividad con el objetivo final de impulsar el progreso del entramado empresarial de la zona y por tanto contribuir en el desarrollo socioeconómico del entorno. Somos casi 1.500 personas trabajando en áreas muy diversas con tecnologías transversales, pero por detallar un poco los ámbitos en los que trabajamos podríamos diferenciar las áreas de fabricación inteligente, transformación digital, transición energética, movilidad sostenible, salud personalizada y ecosistema urbano. En la temática de hoy, el día de hoy nos vamos a centrar en un desarrollo que viene generado desde el área de fabricación inteligente, ya que se trata de un sistema que automatiza controles de calidad, identificación de fluidos en procesos productivos. Mi compañera Nekane Galarza es investigadora especializada en la tecnología de los ultrasonidos y os presentará a lo largo de este webinar el sistema que hemos ideado. En una primera parte del webinar os contextualizará un poco en qué consiste la tecnología de los ultrasonidos, la propia naturaleza de los ultrasonidos, qué componentes hacen falta para ampliar este sistema, de qué forma funciona y qué diferentes objetivos podemos conseguir o qué diferentes aplicaciones podemos conseguir con los ultrasonidos, porque es verdad que nuestro desarrollo se centra en una única aplicación, pero pueden ser empleados para muchas casuísticas. Y en una segunda parte del webinar ya entraremos de lleno en la solución que hemos ideado. Como digo, en este sistema de monitorización no invasiva que monitoriza de forma continua el fluido que tenemos en el interior de un depósito. Entonces, en una primera instancia hará un poco una explicación conceptual de cómo funciona, cómo integramos esto en un sistema productivo y os trasladaremos también un poco cuál sería el sistema de validación o de implementación una vez que tengamos un objetivo a medir, puesto que a pesar de ser un sistema que una vez implantado sea muy sencillo de utilizar y no requiera de un mayor mantenimiento, es verdad que el proceso de implantación bueno, pues entraña cierta complejidad. Entonces, a lo largo de dos casos de éxito de proyectos que hemos desarrollado en colaboración con empresas, os iremos trasladando un poco cuál sería este proceso. Y finalmente os hará un resumen de posibles aplicaciones, en qué sectores sería interesante poder aplicarlo y los beneficios que nos aporta esta solución. Comentaros también que hay un apartado de preguntas dentro de la plataforma del webinar en la que nos podéis ir trasladando todas las consultas o dudas que os vayan surgiendo durante el webinar. Y finalmente dejaremos unos 10 minutos para contestar a todas ellas. En caso de que no diera tiempo, también os dejaremos nuestra dirección para que podáis trasladarnos cualquier duda que os pueda surgir. Y nada, sin más dilación, le cedo el paso, la palabra a mi compañera Né Canet. Hola, buenos días a todos. Según onda Nori. Y bueno, después de esta intro de mi compañera Nérea, pues voy a empezar ya a explicar los dos bloques en los que se divide esta presentación. Voy a empezar ya directamente con la primera, que es la parte más teórica, que es, bueno, una introducción para que vosotros veáis, bueno, tengáis una pincelada inicial de qué son los ultrasonidos, para que luego podáis entender de una forma mejor en qué consiste el sistema no invasivo que hemos desarrollado. Entonces, bueno, pues empiezo con lo básico. ¿Qué son los ultrasonidos? Bueno, pues los ultrasonidos son simplemente unas ondas mecánicas que se propagan por el interior de una sustancia, ya sea sólido, líquido o gas. En definitiva, lo que ocurre es que los átomos que componen esa materia vibran y esa vibración hace posible que las ondas, estas ondas mecánicas, se propaguen. Por lo tanto, no existen en el vacío. En el vacío no hay material que pueda vibrar, por lo tanto, no se propagan este tipo de ondas. Y luego ya veréis un poco más adelante, pero bueno, es inofensivo para la salud. Son ondas mecánicas que no tienen ningún efecto secundario como pueden tener, por ejemplo, las radiaciones ionizantes. ¿Qué se les distingue a los ultrasonidos en cuanto a la diferencia de los sonidos audibles? Bueno, pues simplemente solo se diferencian en la frecuencia de vibración. Es decir, los sonidos audibles, que también son ondas mecánicas que se propagan en una materia, oscilan entre 20 Hz y 20 kHz. Las ondas ultrasonicas vibran a una frecuencia superior a esa. Por lo tanto, no las podemos oír, pero en definitiva son lo mismo. Los ultrasonidos, bueno, pues se distinguen en dos grandes grupos y es muy importante que sepamos diferenciar esto. Los dos grandes grupos son ultrasonidos de detección y ultrasonidos de potencia. Con los ultrasonidos de detección, como bien dice el nombre, lo que queremos hacer es detectar cosas. Detectar cosas en el interior de una sustancia o detectar algún cambio, pero no podemos modificar nada. Para este propósito, lo que hacemos es utilizar señales de baja potencia y de alta frecuencia. Una aplicación súper conocida para todos es cuando un médico hace una ecografía a una embarazada. Aquí veis en una imagen. Lo que hace el médico es acoplar un senso ultrasonico en la tripa. Se generan unas ondas mecánicas que viajan a través de la tripa y llegan a ese feto. Dependiendo de cómo reflexionan esas ondas, el ecógrafo es capaz de generar una imagen a tiempo real de algo que está dentro de una tripa. Si esto lo trasladamos al mundo industrial, hacemos lo mismo. Inspeccionamos piezas y somos capaces de ver dentro de esas piezas qué es lo que está ocurriendo, si hay algún defecto o no. Y esto lo conseguimos con los ultrasonidos de detección. Más aplicaciones. Bueno, ya tenéis ahí, os hemos puesto una lista bastante larga de aplicaciones que, bueno, los ultrasonidos se utilizan en un montón de sectores, no solo en la salud ni en la industria, en el sector químico, pues también se utilizan bastante. Y luego el segundo grupo, que es ultrasonidos de potencia. En el mundo de la potencia ya no intentamos detectar cosas, sino que lo que queremos hacer es modificar algo. Para modificar algo utilizamos señales de alta potencia y de baja frecuencia. Un ejemplo, pues bueno, de la salud. No voy a poner ejemplos de salud que yo creo que nos van a ayudar más a poder entender los dos conceptos de detección y de potencia. Los dentistas, cuando nos limpian los dientes, utilizan ultrasonidos de potencia. Esta herramienta que veis aquí en esta foto, pues bueno, lo que hace es la punta de esta herramienta vibra a una alta potencia, a frecuencias ultrasonicas y lo que hace es romper la suciedad que hay en el diente sin modificar nada en el diente, sin que el diente sufra ningún daño. Otra aplicación muy conocida es el uso de ultrasonidos de potencia para romper las piedras del riñón. El paciente se introduce en una bañera, se generan ahí unas zonas ultrasonicas de alta potencia y lo que ocurre es que la piedra se rompe gracias a esas vibraciones, pero el relleno sufre ningún daño. Pues ahí está la inocuidad de esta tecnología. Más aplicaciones, pues en el mundo de la industria se utiliza mucho para ayudar al mecanizado de piezas que son muy duras, como por ejemplo el titanio. La vibración de la herramienta a frecuencias ultrasonicas lo que ayuda es romper la viruta, se disipa mejor el calor y alargamos la vida útil de la herramienta. Y bueno, pues luego hay muchísimas aplicaciones más que no voy a mencionar, pero bueno, los tenéis ahí puestos en el listado. Entonces, bueno, quedaros con dos cosas. Hay dos tipos de ultrasonidos. Ultrasonidos de detección en el cual el objetivo es detectar cosas, ultrasonidos de potencia y el objetivo es modificar. Además, nosotros en nuestro sistema lo que vamos a utilizar son ultrasonidos de detección. No buscamos modificar nada, sino que buscamos ver cambios que están ocurriendo en un material. ¿Cómo se aceleran los ultrasonidos? Pues básicamente un sistema ultrasonico se divide en tres partes fundamentales. Primero, los transductores. Estos transductores lo que hacen es generar una onda mecánica que se va a propagar en la sustancia o con el material que queramos inspeccionar o monitorizar. Se compone también de una electrónica. Esa electrónica lo que va a hacer es gobernar cómo vibra ese sensor. Y no solo gobernar cómo vibra, sino que va a ser el encargado de recibir esa señal ultrasonica de vuelta y nos la va a mostrar. Y este muestreo de un display lo que nos hará es ayudar a hacer un diagnóstico. Hay una tercera parte, que es un software, que esta parte puede ser opcional dependiendo de la aplicación que estemos estudiando. Hay electrónicas que ya tienen un display y nos ayudan a hacer un diagnóstico, pero hay casuísticas en las que tenemos que desarrollar un software específico para poder monitorizar, por ejemplo, un proceso. Explicando estas partes más en detalle, pues bueno, empezamos con los transductores ultrasonicos. Como os he dicho, los transductores ultrasonicos son los encargados de generar esa onda ultrasonica dentro del material. ¿Cómo lo hacen? Bueno, veis aquí un esquema de las tripas de un transductor. En definitiva, el corazón de estos transductores es el material piezoeléctrico. ¿Qué es lo que hace el material piezoeléctrico? Nosotros le aplicamos una señal eléctrica posibilante y ese piezoeléctrico va a vibrar al sol de esa señal eléctrica que nosotros le hayamos introducido. Si yo ese sensor, que tiene un piezoeléctrico que está vibrando, lo acoplo a un material, esa vibración se va a trasladar a ese material y se van a generar ondas ultrasonicas en ese material. También es capaz de hacer lo contrario. Cuando nosotros hemos emitido ya una onda mecánica y se está propagando por el material y, por ejemplo, se encuentra con el fondo de una pieza, esa onda va a reflejar y va a volver otra vez a nuestro sensor. Por ejemplo, ¿qué ocurre aquí? Que esa vibración se va a trasladar al piezoeléctrico, ese piezoeléctrico va a comenzar a vibrar y esa vibración va a generar una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica es la que nosotros vamos a recibir y vamos a utilizar para poder hacer un diagnóstico. Una cosa fundamental, sobre todo en el sistema no invasivo que luego os vamos a mostrar, es súper importante que para esa transmisión mecánica de la vibración del piezoeléctrico, se traslade bien al material, tiene que estar el transductor súper bien acoplado a una pieza inspeccionada. Esa acoplamienta se consigue utilizando un acoplante. Al igual que en las ecografías el médico pone un gel para poder mover el sensor, nosotros vamos a utilizar otro acoplante que en el mundo industrial se puede utilizar la grasa. Tenemos que tener en cuenta que esa grasa siempre tiene que estar ahí. En el caso que os vamos a presentar, como son sistemas que van a estar acoplados a una estructura durante X tiempo, tenemos que asegurarnos de que ese acoplante siempre estará ahí y no va a sufrir ninguna degradación o algo que lo elimine y que nos evite esa transmisión para hacer un adecuado diagnóstico. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que, como esos transductores van a estar fijos en una estructura, tenemos que anclarlos bien y tenemos que diseñar un utillaje, el cual tiene que ser versátil para que el sensor se adapte a cualquier tolerancia mecánica que pueda tener la estructura en la que queremos acoplar. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues aquí veis en estas imágenes. Si a lo largo de la aplicación, si a lo largo de la monitorización de una estructura, pues se genera mucha condensación y hay mucha agua, y esa agua hace que el acoplante se vaya secando o se vaya eliminando, vamos a tener una pérdida de señal. Aquí veis, ¿no? Una pérdida de señal muy brusca que no nos va a permitir que el sistema funcione bien. ¿Qué va a ocurrir si la estructura tiene unas tolerancias mecánicas que no hemos considerado? Si el utillaje que está sujetando el sensor es rígido, este sensor no se va a acoplar bien a estas irregularidades. Por lo tanto, también vamos a tener una pérdida de energía. Entonces, para acoplar bien el sensor, para diseñar nuestro sistema, aparte de seleccionar muy bien qué transductor tenemos que usar, tenemos que proteger el acoplante y tenemos que diseñar un utillaje versátil que pueda adaptarse, o sea, sí, eso es, que pueda adaptarse a cualquier irregularidad para mantener, como veis aquí, una señal buena y para poder hacer un diagnóstico correcto. Eso en cuanto a los transductores. Luego venía la electrónica. La electrónica, bueno, ya os lo he comentado antes, gobierna las señales que se emiten al transductor y recibe la señal que ha recibido el transductor. La electrónica, bueno, dependiendo de la aplicación, va a tener un display en la que nos ayudará, en la que visualizará esta señal eléctrica de vuelta y en la que podemos hacer un diagnóstico correcto de una pieza o una inspección. Hay en algunos casos que no tiene ese display, por eso lo utilizamos de suja, pero bueno. Centrándonos en la electrónica, la electrónica lo que nos va a hacer es actuar como un cronómetro. Lo que va a hacer es saber cuándo ha generado esa señal eléctrica y sabe cuándo ha venido esa señal correspondiente a la onda que viene de vuelta. Entonces, vamos a saber el tiempo de vuelo de esta onda que hemos emitido. El tiempo de vuelo es el tiempo que tarda esa onda desde que sale hasta que llega otra vez a un receptor. Y aparte de actuar como cronómetro, nos va a visualizar a qué intensidad ha llegado esa señal. Y luego estaría el software. El software ya os he dicho que es opcional y dependiendo de la característica que estemos estudiando vamos a tener que desarrollar un software específico o no. En este caso, si por ejemplo queremos monitorizar un proceso como es nuestro sistema no invasivo, vamos a tener que desarrollar un software en el que nos permita hacer un análisis adicional de esa señal ultrasonica, nos puede ayudar a la toma de decisiones, nos puede servir como chivato de que nuestro proceso está fallando algo y que si está fallando algo pues tenemos que actuar sobre ese fallo e intentar corregirlo. Vamos a poder generar imágenes unas ultrasonicas, por ejemplo. Y bueno, os lo he dicho. Con el software lo que vamos a hacer es hacer un tratamiento adicional para que nos ayude a gestionar mejor esas señales ultrasonicas que hayamos recibido con la electrónica. Bueno, hasta ahora os he comentado que son las ondas ultrasonicas y qué dispositivos necesitamos para poder generarlas y recibirlas. Pero no os he contado qué es lo que le pasa a esa onda cuando está viajando a través de un material. Cuando la onda está viajando a través de un material, nos vamos a fijar en tres cosas, en tres características. Nos vamos a fijar en la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es una característica intrínseca del medio por el que se propaga. Es decir, cada material, ya sea sólido, líquido o gas, tiene asociada una velocidad ultrasonica, X. Y va a ser diferente. Un ejemplo claro, ahí veis un dibujo. ¿Cómo se adelantaban los indios a la llegada del tren? Si no se oía que estaba llegando. Bueno, pues ponían la oreja en el raíz del tren y ese sonido llega a 5.900 metros por segundo, mientras que por el aire llega a 340 metros. Realmente, el tren no lo estamos oyendo si estamos mirando a ver si llega o no, pero si ponemos el oído, si acercamos el oído a las vías del tren, pues sí que podemos adelantarnos a esa llegada. Entonces, bueno, quedaros con la velocidad de propagación. También nos vamos a fijar en la atenuación de la señal, que es otro de los parámetros que nos va a dar la electrónica. La atenuación es la reducción de la intensidad de la señal a medida que viaja por un medio. En materiales que no atenúan nada la señal, como puede ser el agua, el agua, por ejemplo, es transmitir una señal ultrasonica y puede viajar a lo largo de metros sin que apenas se atenúe, pero, por ejemplo, en materiales viscoelásticos, como pueden ser los cauchos, por ejemplo, esa propagación se reduce al orden de milímetros. Entonces, tenemos que tener en cuenta también por qué material queremos propagar esa onda ultrasonica y qué efecto produce en la intensidad de esa señal que estamos poniendo. Y, por último, ¿qué ocurre con la onda cuando se está propagando por un material y se encuentra con una frontera? Y se encuentra con un material que no es por el que se estaba propagando anteriormente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que, de alguna forma, cuando esa onda mecánica se encuentra con un material diferente, hay parte de la onda que se va a transmitir y otra parte de la onda que se va a reflejar. Ese porcentaje de reflexión y de transmisión, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar otra propiedad intrínseca del material, que es la impedancia acústica. Cada material tiene una impedancia acústica diferente y esa impedancia acústica nos va a dar el grado de oposición para comenzar a vibrar. Es decir, veis aquí en este dibujo, hay una onda mecánica que se está propagando por un metal, pues imaginaos que es un aluminio y se encuentra con una grieta. Grieta, al final, es falta de material, es aire. Si vamos a la tabla que os he puesto aquí, que se ponen cuáles son las impedancias acústicas de algunos materiales, nos fijamos que en el aluminio la impedancia acústica es de 17,1, mientras que en el aire es de 0,004. Las impedancias acústicas son súper diferentes. ¿Qué quiere decir? Son tan diferentes que casi el 100% de la energía mecánica que hemos transmitido se va a reflejar. Si en vez de aire, esa grieta estuviera llena de agua, por ejemplo, ya veis aquí que el agua tiene una impedancia de 1,48 frente al 17,1. Ya no son tan diferentes. La diferencia es de un orden de magnitud. Aquí sí que va a haber parte de la onda que se va a transmitir. Entonces, la onda de vuelta, cuando rebote contra el aire, va a tener una intensidad mayor que cuando la onda de vuelta choque contra algo que tiene agua, por ejemplo. Entonces, la información de la intensidad va a ser diferente en un caso y en otro. Entonces, nos vamos a fijar en tres cosas. En la velocidad, en la atenación que sufre esa señal y en qué cantidad se ha reflejado y se ha refractado esa onda. Entonces, dicho esto, dicho toda esta parte teórica, los objetivos de los ultrasonidos de detección se pueden dividir en tres grandes grupos. Los ultrasonidos de detección pueden servir para detectar algo que no debería de estar dentro de un medio. Por ejemplo, para detectar si hay algún defecto o no. Es decir, yo estoy emitiendo aquí una onda que va a rebotar con el fondo de la pieza en un tiempo concreto, porque ya sé la velocidad del material. Si esa onda se encuentra con un material diferente por el que se está propagando, esa onda me va a llegar antes de vuelta y me va a llegar con menos intensidad. También el ultrasonido nos permite localizar espacialmente esos defectos. Sabemos la velocidad del material. Tenemos un cronómetro que es la electrónica que nos va a decir cuándo ha llegado esa onda. Por lo tanto, si multiplicamos la velocidad de ese material por el tiempo que ha tardado en llegar, podemos sacar el espacio. Podemos sacar dónde se encuentra concretamente ese defecto. Y un último objetivo que es el que nosotros vamos a utilizar para desarrollar nuestro sistema no invasivo es la detección de un cambio en las propiedades físicas de onda. Vamos a analizar cambios en la propagación de la onda dependiendo qué fluido esté atravesando en ese momento. Es decir, si yo pongo un sensor que emite y generamos una onda que viaja a través de un fluido concreto, las características de recepción van a ser X. El tipo de vuelo va a ser uno y la atenuación va a ser otro. Si ese fluido en algún momento sufre algún cambio, si cambia la temperatura, si cambia la viscosidad, si se han generado burbujas dentro de ese fluido, esa onda que nosotros vamos a recepcionar va a sufrir cambios. Y nosotros nos vamos a fijar en esos cambios para caracterizar esos cambios que está sufriendo físicamente ese fluido. Un ejemplo que os ayudará a entender igual mejor todo esto que os estoy contando. Por ejemplo, el ultrasonido puede distinguir si un acero está templado o no está templado. Es decir, los dos son aceros, son el mismo acero, pero la microstructura es diferente. ¿Por qué? Porque en el proceso de templado ese acero microstructuralmente ha sufrido cambios. Entonces, si pongo un sensor en esta chapa de acero y emito una onda ultrasonica, aquí veis la señal que obtenemos. En 10 microsegundos, esa onda ultrasonica es capaz de rebotar dos veces en el fondo del ácido. Tiene una velocidad X. Si hago lo mismo en una chapa de acero templado, el mismo espesor, en esos 10 microsegundos, a esa onda mecánica le va a dar tiempo a rebotar tres veces en el fondo de la tienda. ¿Qué quiere decir esto? Que en el acero templado la velocidad va a ser muchísimo más rápida que en el acero no templado. Y si hacemos un estudio de la atenuación, se puede ver que en el acero templado la atenuación de la señal es más frusca que en el acero no templado. Entonces, quedamos con que estamos analizando un mismo material, un acero, pero que uno de ellos ha sufrido un cambio microstructural. Y ese cambio microstructural, el ultrasonido, es capaz de notarlo y es capaz de propagarse de diferente manera en algún caso y en el otro. Y bueno, por mi parte ya he terminado la parte teórica. Espero que estéis despiertos después de todo esto, porque ahora viene realmente lo interesante y es cuando os vamos a explicar realmente en qué consiste nuestro sistema de monitorización. Primera pregunta, ¿por qué hemos decidido desarrollar un sistema no invasivo de monitorización automática? Ahora mismo, en los procesos industriales, cuando se quiere hacer el control de calidad de los fluidos, lo que se hace es que se coge una muestra de ese fluido, se lleva al laboratorio y se analiza. Son unos análisis puntuales e invasivos, ¿no? Al final tienes que recoger una muestra y esa muestra no vuelve a integrarse en el sistema disruptivo. Sí que es verdad que existen sistemas de monitorización automática, que son continuas, pero son invasivas, como puede ser un pH-metro. El pH-metro se introduce dentro del sistema productivo, ya sea en un depósito, en una tubería o lo que sea, y lo que te ofrece es una medición continua del pH de ese fluido. Pero ese dispositivo tiene que estar en contacto con el fluido para que pueda servir. Es decir, nuestro sistema va un paso más allá. Es un sistema de monitorización automática, continua, pero es un sistema no invasivo. No requiere meter nada dentro. Desde el exterior propagamos unas ondas ultrasonicas que viajan a través de las paredes de los conductos o de los depósitos o lo que sea. Ahora, se pone en contacto con el fluido y nosotros vemos qué cambio ha sucedido esa onda mecánica, esa onda ultrasonica y asociamos ese cambio a ese cambio que puede ocurrir en el propio fluido. Entonces, no rompemos la instalación y no nos ponemos en contacto con el producto. De manera esquemática, aquí veis en qué consiste nuestro sistema. Se complementa de dos sensores. Ya sabéis cuál es el objetivo y cómo funcionan los sensores ultrasonicos. En nuestro caso ponemos dos sensores. Uno es el emisor, uno es el que genera esa onda mecánica y el otro sensor actúa de transductor-receptor. Es el encargado de recibir esa onda mecánica y de convertirla en una señal eléctrica. Entonces, nosotros con nuestra electrónica, a ver si funciona la animación, lo que hacemos es generar una señal eléctrica, hacemos vibrar ese piso eléctrico, se genera una onda mecánica, atraviesan las paredes metálicas, atraviesan el fluido, llega al otro sensor, el piso eléctrico comienza a vibrar y se genera una señal eléctrica que nosotros recogemos. Habéis visto, lo voy a ponerlo otra vez, habéis visto cómo esa onda que hemos emitido va cambiando de intensidad, va reduciendo la intensidad. Eso es debido a las diferentes impedancias que forman parte del sistema y el efecto que tienen esas impedancias en la intensidad de la señal. Pero bueno, vamos a ser capaces de recepcionar una señal buena para poder hacer un correcto diagnóstico. Con esta señal, ¿qué extraemos de esta señal? Pues el tiempo de vuelo, el cronómetro, recordad, el cronómetro, y vamos a saber con qué intensidad ha llegado. Si cambiamos de fluido, esa señal va a cambiar. El tiempo de vuelo de esa señal va a ser diferente y el cambio de intensidad de esa señal también. Entonces, gracias a la sensibilidad de los ultrasonidos al medio en el que se está propagando, nosotros extraemos esa información y podemos correlacionar y podemos hacer una relación entre ese cambio de fluido y nuestros cambios que hemos visto en las señales ultrasonicas. Y ahora os voy a mostrar el vídeo en el que podéis ver ya cómo es una demo que tenemos nosotros en el laboratorio en el cual testeamos varios de nuestros productos. Voy a bajar el volumen. No se ve, ¿se ve el vídeo? No se ve el vídeo. A ver. Si aquí lo veo. Igual tengo que cambiar. ¿La presentación? No. No sé. Bueno, pues nos saltaremos el vídeo. Igual, pues bueno, al final de la presentación igual sí que podremos mostrarlo. Pero bueno, en ese vídeo lo que se muestra es una demo que nos tenemos nosotros en el laboratorio, en el cual, pues, vertemos diferentes productos, se ve cómo capturamos la señal correspondiente a esos productos y hacemos un post-procesado. Luego intentaremos, a ver si se nos hagan gracias de poneros el vídeo. Es una pena porque sí que ibais a ver ya un ejemplo real de cómo se acoplan los sensores y cómo recogemos esas señales. Pero bueno, luego lo intentaremos retornar. Menos mal que hemos puesto esta transparente en la que mostramos diferentes señales que podemos capturar a través de nuestro sistema. Aquí veis como, bueno, tres ejemplos de tres productos diferentes y qué señales obtenemos en cada uno de ellos. Tenemos el agua, la mayonesa y la miel. A simple vista, la mayonesa es la señal más diferente que obtenemos. Y el agua y la miel, a priori, parecen bastante parecidas. ¿Qué es lo que vemos en esta señal? ¿Cuál es la atenuación? Fijaros, la atenuación la metimos por decibelios. No voy a entrar en profundidad, pero quedaros con que mayones decibelios más se ha atenuado la señal. Entonces, esto quiere decir que la mayonesa es la señal que más atenuada ha llegado a nuestro receptor, seguido por la miel y luego por el agua. Ya os he dicho antes, el agua es un fluido que es muy noble, digamos que no atenúa apenas la señal y aquí se ve en la medida de la atenuación, como es el menos atenuante de estos tres productos. Luego también, pues eso, nos fijamos en el tiempo de vuelo. La onda mecánica ha tardado 68 microsegundos en ser remitida y en ser recepcionada cuando ha viajado a través del agua. 72 microsegundos a través de la mayonesa y 53 a través de la miel. Estos datos nos indican que la miel es el material que tiene una velocidad microsónica mayor. Y el más lento sería la mayonesa. Si graficamos esos datos y los analizamos más en profundidad, si analizamos la ganancia, por ejemplo, ya veis que obtenemos ganancias diferentes, pero que en las ganancias de la mayonesa y la miel hay una especie de solapamiento, ¿no? Pueden coincidir esas ganancias. Por lo tanto, en este caso, analizar la ganancia no nos va a servir para distinguir estos fluidos entre sí. En cambio, si analizamos el tiempo de vuelo, nosotros analizamos el tiempo de vuelo por diferentes métodos y aquí os muestro los resultados por el método 1 y el método 3 que utilizamos. Veis que en este caso los tiempos de vuelo para cada producto son diferentes y para cada método también, es lógico. Y aquí sí que no hay ningún solapamiento entre tiempos de vuelos. Por lo tanto, el tiempo de vuelo sí que sería un parámetro bueno para poder diferenciar estos productos en concreto entre sí. ¿Cómo implantamos nuestro proceso en un entorno industrial? Bueno, pues tenemos ya establecida una serie de pasos que necesitamos seguir tanto a nivel de laboratorio como en entorno industrial para poder llegar a la validación de nuestro sistema. Las pasos son, primero, diseñamos una solución instrumental y diseñamos las técnicas ultrasonicas que queremos o que necesitamos emplear para poder monitorizar, por ejemplo, la estructura. Luego, adquirimos los datos, les hacemos un tratamiento en el cual extraemos esos parámetros claros ultrasonicos y luego validamos el sistema correlacionando nuestros datos ultrasonicos con los datos químicos o con los datos del proceso que queremos monitorizar. La primera parte es súper importante porque ahí hacemos un estudio del entorno, decidimos qué sensores poner, decidimos si poner dos sensores, emitir con uno, recibir con otro, decidimos si solamente necesitamos uno para emitir y recibir, vemos en qué entorno nos vamos a mover, diseñamos el utillaje más adecuado, intentamos dentro de ese diseño proteger el acoplante lo máximo que podamos, bueno, en definitiva, hacemos un cuaderno de especificaciones que debe cumplir nuestro sistema y fabricamos todo lo necesario, todos los componentes que necesitamos, pues para fabricar todo ese sistema para monitorizar lo que queremos monitorizar en ese momento. Luego, con el software, adquirimos la señal y si hacemos nada, un tratamiento de señal ultrasonica ad hoc y luego ya correlacionamos. Eso lo hacemos tanto a nivel de laboratorio primero y luego si las pruebas han salido bien y vemos que hay una correlación y podemos monitorizar ese proceso, luego ya pasamos a un entorno industrial, pero cuando pasamos a un entorno industrial también seguimos todo este proceso que componen estos tres pasos que os he comentado. Pasamos a los ejemplos prácticos, ¿no? A los casos de uso de éxito o en los casos en los que hemos llegado a hacer pruebas en un entorno industrial. El proyecto Naturdeb trataba en monitorizar o en automatizar el proceso de llenado o el proceso de envasado de diferentes fluidos. Lo que se pretendía era, la empresa estaba envasando un producto, un zumo, por ejemplo, y quería pasar a envasar otro, un puré. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Dejaban de envasar ese zumo, hacen pasar agua por esa circuitería, deciden cuándo el circuito está completamente limpio, empiezan a llenar el nuevo producto y deciden cuándo empezar a envasar, que es cuando realmente ya ese nuevo producto no está mezclado con agua. Por lo tanto, este proyecto trataba en automatizar ese proceso. Se hacía manualmente, entonces, bueno, les interesaba ver si nuestro sistema era capaz de automatizar ese proceso. Entonces, ¿qué hicimos? Pues seguimos esos tres pasos que os he comentado ahora. Hicimos un montaje experimental con un notillaje específico, implantando diferentes modos de propagación, diferentes frecuencias de propagación, y hicimos una caracterización de esos fluidos que envasaban en esa empresa. En concreto, analizamos cinco fluidos diferentes y, en paralelo, lo que hicimos fue hacer una carga de frecución reológica de esos productos que estábamos testeando. Obtuvimos unas señales, en este caso, obtuvimos unas señales con una electrónica comercial. Las señales que veis aquí son capturadas del display que tenía esa electrónica y aquí sacamos nuestros parámetros clave, que son el tiempo de vuelo y la ganancia. Esto lo hicimos con 100% de producto y luego lo hicimos con diferentes diluciones, simulando diferentes etapas del proceso de limpieza de esa circuitería. Probamos, pues, unos cuantas disoluciones, pues, disoluciones muy saturadas y disoluciones, pues, más, más, más cantidad de agua. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, pues, mirando la velocidad, que la velocidad está directamente relacionada con el tipo de vuelo, vimos que los diferentes productos, aquí os muestro tres y el agua, los diferentes productos tenían diferente tipo de vuelo, por lo tanto, con el tiempo de vuelo o midiendo la velocidad, sí que éramos capaces de distinguir productos entre sí. ¿Qué ocurría con la ganancia? Pues, que ocurría un solapamiento entre ganancias, entre diferentes productos. Entonces, pues, la ganancia no era un parámetro óptimo que nos sirviera para distinguir productos entre sí. Y luego, pues, es un 400% de producto. Luego, comprobando las diferentes diluciones, partíamos siempre de agua. Aquí veis el ejemplo de dos fluidos diferentes. Partíamos de agua, entonces, el agua tiene una velocidad alrededor de 1.500 metros por segunda. Coincidían todos los productos en este punto, en el origen, pero a medida que vamos añadiendo más producto a esa cantidad de agua, pues, esa velocidad iba cambiando. Esa pendiente, es curioso, que esa pendiente es diferente para cada producto que estamos analizando. Eso quiere decir que la cantidad de producto que hay en el agua afecta la velocidad y, además, dependiendo del producto, esa pendiente de la velocidad va cambiando. Entonces, somos capaces o éramos capaces de ver, de distinguir los productos entre sí y de ver, en cierta manera, con algunos límites, pero de ver cuál era el porcentaje del producto que estaba circulando, bueno, que estaba circulando, la cantidad de producto que había en esa dilución. Eso en estático. Luego fuimos, pues, un paso más hacia adelante. Lo que hicimos fue simular, hicimos nuestra pequeña planta de envasada, hicimos circular esos fluidos mediante una bomba, y hablamos de un circuito a nivel del laboratorio, hicimos, y aquí hicimos lo mismo, ¿no? Realizamos cinco productos a temperatura constante y en paralelo realizamos una caracterización relógica. Y aquí veis algunos ejemplos de buenas señales. Pues, esta señal la obtuvimos con el agua 100%, con nada de producto. Esta señal, cuando ya tenemos 9,5% de agua y 5% de concentrado de fruta, y al final, pues, 0% de agua y concentrado de uva. Pues, ya veis, la señal, pues, ha sufrido una evolución y nosotros, pues, monitorizamos y cuantificamos esa evolución. Y, bueno, pues, aquí tenéis los resultados de las pruebas en dinámico. Pues, ya veis, ocurre lo mismo que ha pasado en las pruebas en estático. A medida que vamos añadiendo producto a esa agua, la velocidad va cambiando. Y la pendiente de ese cambio de velocidad es diferente para cada producto. Si, además de analizar las diluciones, analizamos también el grado de azúcar de esas diluciones, también hay una correlación directa entre el cambio de velocidad y esa cantidad de azúcar que tiene en ese momento esa dilución. Por lo tanto, pues, bueno, una vez comprobado esto, que había una correlación en nuestros cambios de señales, con los cambios que realmente ese fluido estaba sufriendo, pues, hicimos ya un montaje experimental a la red industrial, en el que se diseñó un utillaje ya ad hoc, por la configuración que mejor nos funcionaba en las pruebas de laboratorio, y fuimos a plantar a hacer ya unas pruebas preliminares. Y aquí veis algunos ejemplos de las señales que obtuvimos. Ya veis que, bueno, dependiendo del producto que esté circulando por la tubería, pues, la señal ultrasonica ha cambiado. Otro caso de uso, pues, es el proyecto Fermus. En el proyecto Fermus el objetivo era monitorizar la fermentación del vino tinto y del chacolí desde el exterior. En este caso no hicimos directamente las pruebas en el laboratorio. Lo que quisimos hacer fue, primero, ir a las bodegas y ver si éramos capaces realmente de emitir una señal y de recibirla en el otro extremo del depósito, porque en este caso la onda no tenía que viajar del orden de centímetros, sino que tenía que viajar 3,5 metros en concreto, dependiendo del depósito. Pero, bueno, la media más o menos son 3,5 metros. Entonces, lo primero que nos teníamos que asegurar es que realmente nuestro sistema era capaz de propagar las ondas a esa distancia. Entonces, bueno, llenamos algunos depósitos con agua, hicimos unas pruebas preliminares y vimos que sí que era posible transmitir. Entonces, una vez comprobado esto, procedimos a hacer las pruebas en el fermentador. Hicimos un montaje experimental en un microfermentador, acoplamos los sensores con un tía que era tipo de agranjadera, teniendo en cuenta que el acoplante no iba a sufrir cambios, que la priede siempre sería el mismo, que había un sistema de basculación ahí que haría que los sensores se acoplaran bien a esa superficie curva. Una vez montado el dispositivo, inoculamos nevaduras en diferentes mostos. Esos mostos los teníamos congelados en las vendimias anteriores de las bodegas con las que trabajamos, tanto procedente para hacer chapulín como para hacer vino tinto. Entonces, bueno, fabricamos nuestro propio vino y durante esas fermentaciones lo que hicimos fue capturar datos ultrastónicos a 30 minutos durante 15 días, más o menos. Era lo que duraba, los 15 días son los que duran más o menos las fermentaciones en el mundo vinícola. Paralelamente, una o dos veces al día, dependiendo del punto de fermentación en el que estábamos, recogíamos mostras y hacíamos un análisis químico para luego poder validar nuestro sistema. Y también monitorizamos la temperatura. Aquí tenéis algunos ejemplos. Esta es la señal que obteníamos en el día 1, cuando solo teníamos mosto. En el día 2 esta fermentación en concreto empezó súper rápido y, bueno, aquí tenéis la señal que obteníamos en el segundo día. Y luego ya, cuando la fermentación había acabado, pues en el vino cogemos esta señal. Mosto y vino, pues la señal es muy parecida. Pero si cuantificamos esas diferencias gracias a nuestro software, pues vemos que hay diferencias entre un producto y otro. Al final, el mosto tiene azúcar y en el proceso de fermentación ese azúcar se va convirtiendo en alcohol. Y esa modificación en el fluido, el ultrasonido, pues lo puede ver. Y, bueno, pues los tratamientos de datos que hicimos. Esta es la temperatura. Ya veis que sufre los cambios oscilantes. Este es un gráfico que no se ve nada porque realmente los datos de tiempo de vuelo nos costó cogerlos porque durante el proceso de fermentación se atenúa muchísimo la señal. Entonces, estas pruebas nos sirvieron también para corregir esos fallos en el software y para poder llevar ya a nivel industrial ya todos los fallos corregidos. Y esta gráfica, pues corresponde a la ganancia, ¿no? Recordar, cuanto más alta es la ganancia, más atenuada está la señal, ¿vale? Entonces, partimos de una ganancia X, empieza a fermentar, es decir, se generan muchísimas burbujas, eso empieza a moverse, el proceso de fermentación empieza a estar en marcha y eso hace que la señal se tenga un montón. Entonces, hay un proceso en el que hay un espacio de tiempo en el que la señal se atenúa muchísimo, pero luego a medida que va avanzando la fermentación, pues esa ganancia se va estabilizando. Entonces, correlacionando estos parámetros que nosotros sacamos con nuestro software, correlacionando con los parámetros químicos que hacíamos gracias a esa recogida de muestra abundante en las fermentaciones, pues podemos ver cómo el tiempo de vuelo va aumentando a medida que el BRICS baja. El verdadero BRICS es la cantidad de azúcar que tiene el monstruo en ese momento. O sea, si el BRICS va bajando y el tiempo de vuelo va subiendo, ese fluido se va haciendo más rápido, la velocidad ultrasonica cada vez es más rápida a medida que va avanzando la fermentación. Ocurre lo mismo con el grado de alcohol. El grado de alcohol va subiendo, va subiendo a medida que ejerce también una subida en el tiempo de vuelo. Y la densidad, pues bueno, lo mismo. La densidad va disminuyendo y el tiempo de vuelo va aumentando. Bueno, me he confundido. Antes os he dicho que el tiempo de vuelo sube, quiere decir que la velocidad aumenta, no. Es lo contrario. Cuando el tiempo de vuelo es más alto, quiere decir que la velocidad es más lenta. Ahí me confundimos. Y bueno, pues una vez que vimos que había una correlación entre nuestros datos ultrasonicos y los datos químicos, lo que hicimos fue ir a la empresa, volver a empezar otra vez por el proceso de los tres pasos que os he comentado. Hicimos un nuevo tillage. En este caso, la solución de la brazadera no nos servía porque los depósitos son muy grandes y lo que hicimos fue diseñar un sistema de ventosas que permitía que estuviera el sensor bien acoplado con un sistema vasculante para adaptarnos a esos posibles cambios o esos posibles cambios mecánicos que pueda haber o irregularidades que pueda haber en los depósitos. Con una carcasa para proteger el acoplante y nos fuimos a las bodegas a monitorizar las fermentaciones. Ya veis, en una caja está acá todo lo electrónico que está aquí abajo. Unas ventosas que sujetan los sensores. Aquí se ve solo uno. Al otro extremo enfrentado está el otro sensor. Lo protegimos por si acaso con plásticos porque había una condensación que nos podía fastidiar ese acoplamiento. Y bueno, pues capturamos datos. Aquí también cada 30 minutos recogíamos señal durante 15 días, tanto para la producción de chacolí como para el vino. Todos lo hicimos seguidos porque al final la vendimia nosotros no la controlamos y las empresas nos dijeron, oye, que ya empezamos a vendimiar y ya empezamos a producir vino. Nosotros vamos con todos nuestros cacharros, los acoplamos y empezamos a vendim. Aparte de coger datos ultrasonicos, pues bueno, también hicimos una recogida de nuestros análisis químicos. Aquí veis la evolución que sufre la señal ultrasonica a medida que va avanzando la fermentación. Más o menos la tendencia era la misma que vimos a nivel de laboratorio. Y nada, pues aquí los datos en cuanto al tiempo de vuelo, vemos cómo va cambiando ese tiempo de vuelo. La parte azul que está resaltada en azul es la fase más tumultuosa de la fermentación. Bueno, pues ahí hay una especie de altibajos pero luego vuelve a estabilizarse. Lo mismo ocurre con la ganancia y bueno, lo mismo ocurre cuando comparamos, también tenemos algoritmos de comparación de señales y esos algoritmos de comparación de señales también nos indicaban que ahí había, que la señal estaba sufriendo cambios. Si correlacionamos los parámetros ultrasonicos con los parámetros químicos, pues sabemos que hay una tendencia monótona ascendente del tiempo de vuelo a medida que la fermentación va pronunciéndose. ¿Qué ocurre cuando acabo la fermentación? Que ese tiempo de vuelo cambia justamente. Así que aparte de saber en qué punto de la fermentación estamos, también nos puede indicar este parámetro que la fermentación ha acabado. Con la ganancia no ocurre lo mismo, con la ganancia sí que hay una tendencia ascendente al inicio pero una vez que la fase tumultuosa ha acabado vuelve a bajar. Entonces hay un solapamiento entre el inicio de la fermentación y al final. Entonces la ganancia en este caso pues no, tampoco nos serviría para monitorizar el proceso de fermentación. Y nada, con esto termino con los casos de uso. ¿Qué aplicabilidades le encontramos a nuestro sistema? Bueno, pues algunos casos de aplicación que hemos visto pues pueden ser, podemos igual detectar puntos de congelación en una cerquetería de agua, pues el agua cambia de estado, ¿no? El sonido seguramente será sensible a ese cambio. Podemos detectar burbujas, las burbujas al final son aire, eso tiene impedancia acústica. O sea, la señal ultrasonica se va a enterar de que hay burbujas. Entonces se podría hacer un estudio de ver si un fluido tiene burbujas y igual pues cuánta cantidad. No, no, al final en el proceso de fermentación se ven también burbujas y indirectamente nosotros los vemos con los ultrasonidos. Y bueno, definitivamente se puede aplicar en cualquier aplicación que implique un cambio en el estado de un fluido. Los sectores en los que se puede aplicar, pues el sector alimentario podría ser muy útil porque al final no tocamos el producto, por lo tanto no lo contaminamos. En el sector farmacéutico, pues bueno, como no lo tocamos, se podría seguir manteniendo la esterilidad de los productos, no introducimos nada adentro. Y en el sector hidangas, pues bueno, se podría monitorizar ambientes o fluidos corrosivos, al final y al cabo no estamos metiendo nada adentro, ¿no? Lo único que estamos emitiendo son las mecánicas que no van a afectar al fluido y el sensor no se va a corroer y no se va a romper porque no está en contacto con un fluido que pueda ser corrosivo. Ventajas y limitaciones. Bueno, pues las ventajas. Nos permite hacer una monitorización continua, que es lo que hemos estado diciendo a lo largo de toda la presentación. Nos puede ayudar un correcto software y un correcto tratamiento de datos, nos puede ayudar a la toma de decisiones durante la monitorización de nuestro proceso. Nos puede dar información adicional. No pretendemos quitar nada, sino que igual también es una herramienta que nos puede servir para dar más información del proceso. No implica modificar nada. El mantenimiento puede ser bajo porque al final no está en contacto con nada y lo único que tenemos que asegurar es que el acoplamiento esté bien hecho. Y si el utilizaje está bien y si protegemos muy bien el acoplante, pues en principio el mantenimiento no tiene que ser muy continuo. Bueno, se puede monitorizar puntos no accesibles. Se puede colocar en un momento dado en un punto que no es muy accesible. Y una vez que se haya montado, pues te permite monitorizar ese punto. Lo que os he dicho antes, bueno, al no estar en contacto con el producto, podemos extrapolar esto a varios sectores. Y por contrapartida, pues bueno, no sabemos qué es lo que ocurre si ese contenedor que queremos monitorizar tiene una camisa refrigerante. Bueno, ahí el ultrasonido ya tiene que atravesar más paredes y habría que estudiar qué es lo que ocurre ahí con la señal ultrasonica. La dependencia con la temperatura no os lo he mencionado porque necesitaría otro webinar para explicaros el efecto que la temperatura tiene sobre las señales ultrasonicas. Nosotros aplicamos algoritmos concretos para poder compensar respecto a la temperatura, para que os hagáis una idea, si nosotros estamos monitorizando agua y esa agua cambiada de temperatura, la señal ultrasonica también va a cambiar. La, químicamente va a seguir siendo agua, el fluido no va a sufrir ningún cambio, pero ese cambio de temperatura sí que nos va a afectar en la señal. Entonces, nosotros aplicamos algoritmos de compensación y es necesario hacerlo porque si no nos va a dar falsos positivos. No puede haber, a día de hoy, no puede haber obstáculos internos dentro de lo que estemos monitorizando porque nos va a cambiar la señal. Necesitamos hacer una caracterización muy buena previa del fluido a analizar antes de implantarlo y luego, seguramente será el hándicap de esta tecnología, es que se requiere una interpretación de las señales muy exhaustiva. No es evidente la interpretación, se requieren muchos algoritmos, se requiere mucho tratamiento de señal y, bueno, pues digamos que la interpretación de datos es muy complicada y hay que estudiarla muy bien. Y, bueno, yo con esto ya he acabado y ahora pasaremos a la ronda de preguntas y doy pie a Nerea. Muchas gracias, Mecane, por esta explicación que nos ha hecho. Ahora voy a tratar de mostrar el vídeo que antes no hemos podido mostrar. A ver, un momento. Lo tengo desactivado. No. Igual, si quito la presentación, a ver, vamos a hacer el último intento. Sí, porque es una pena que no podáis verlo. ¿Se ve? Vale. Podría hacer otra cosa. Podría encontrar. Ahora, ahora sí. Nada, bueno, no podemos, es una pena. De todas formas, ese vídeo está en YouTube, en el canal de Tecnaria. Y si ponéis sistema no invasivo, os ha dado un ultrasonido, os va a aparecer y vais a poder verlo. Y eso es. Entonces, bueno, si estáis interesados en verlo, yo creo que os va a servir, pues, bueno, como complemento adicional para entender todo esto que os hemos contado, bueno, entráis al canal de YouTube y lo podéis ver. Correcto. Entonces, bueno, ahora, como os hemos indicado al principio, pasamos a la ronda de preguntas que nos habéis trasladado. Vamos a intentar no extendernos mucho, pero, bueno, si por lo que fuera que dar alguna duda adicional o alguna consulta más concreta, porque como ha indicado NECANE, pues, ahí el tema se puede tratar técnicamente con muchísima más profundidad, pero no nos daba tiempo a todo. Entonces, aquí tenéis nuestros contactos por si quisierais trasladarnos a alguna consulta adicional. Entonces, primeramente, nos indican NECANE si es un sistema válido para recipientes de todo tipo de materiales. Sí, al final lo que he comentado al principio, ¿no? La onda ultrasonica viaja por cualquier material, ya sea sólido, líquido o gas. Entonces, en el mundo de la industria se utiliza para inspeccionar metales, composites, cauchos y, bueno, si el recipiente fuera plástico, pues, es que se podría hacer propagar las ondas a través de esas paredes y hacer la monitorización. En otro tipo de... Vale, de acuerdo. También nos indica NECANE en materiales. ¿Qué parámetros mide y si puede medir la densidad de un fluido? A ver, la densidad y parámetros químicos no las puede medir directamente. Lo que nosotros estamos viendo es el cambio que está sufriendo ese fluido. La señal ultrasonica va a cambiar y eso lo podemos correlacionar con esos datos químicos. Entonces, indirectamente sí que podríamos llegar a decir cuál es la densidad aproximada, pero no medimos nosotros la densidad. Por eso es lo que, en las tres casas que os he comentado antes, por eso es muy importante correlacionar esos datos. Porque nosotros no vamos a tener esa información, sino que esos cambios los tenemos que asociar a algo. Y en este caso se podría asociar a la densidad, pero no damos al dato directo de la densidad en concreto. Vale, de acuerdo. Y una última por aquí. Si puede detectar burbujas de gas. Sí, es lo que he comentado ahora en las aplicaciones. Al final, las burbujas que se generan son aire. El aire tiene una evidencia acústica muy agita en comparación con cualquier fluido que estemos manifestando en ese momento. Y ese aire va a hacer que va a sufrir un cambio muy brusco en la señal ultrasonica. Y sí, sí que se podría hacer un estudio de las burbujas que se pueden estar generando en el fluido. Vale, también nos trasladan a ver si podría ser aplicable en envases de producto final, tipo tetrabric. Sí, de hecho hay estudios que hacen eso. Sí que se podría hacer. Habría que ver la manera de cómo acoplar, porque bueno, si es en el caso de tetrabric, supongo que se da a final de línea. Entonces, habría que diseñar un sistema que acople y desacople esos transuntos ultrasonicos en ese envase. Pero a priori sí que podría hacerse así. Vale, y nos ha entrado una última, yo creo que ya con esta tenemos que cerrar. ¿Existe alguna solución para operar en ambientes con clasificación ATEX, acetileno o gas? No entiendo muy bien esa pregunta. O sea, ¿monitorizar esos ambientes o acoplarlos en un ambiente que va a ser muy adverso? Es que no, no he entendido muy bien esa pregunta. ¿Existe alguna solución para operar en ambientes con clasificación ATEX, acetileno o gas? Entonces, entiendo que en el exterior. ¿Será por el exterior? Si es el exterior, si el ambiente en el que tiene que estar acoplado el sensor es muy corrosivo, es muy adverso, protegiendo bien ese sensor y aislándolo bien de ese ambiente, sí que podría funcionar. Sí, porque habría que proteger muy bien el sistema, no solo los sensores, sino también la electrónica. Bueno, no, suelo operar en zona ATEX. Bueno, a ver, aquí me están diciendo la electrónica que sea compatible con ATEX. Pues bueno, se podría estudiar. Si es la electrónica, se podría funcionar. Si puede emitir los ultrasonidos en ese ambiente, pues igual sí, se podría estudiar. Si podría hacer, se podrían hacer pruebas para ver si esa electrónica funciona en el ambiente ATEX. Vale. Bueno, y con esto ya nos hemos excedido un poco del tiempo planificado. Vamos a tener que dar por finalizado el webinar. Como os he comentado anteriormente, cualquier duda adicional que os pueda surgir o algún aspecto técnico que queráis resolver en mayor detalle, aquí tenéis nuestros contactos, nos trasladáis la consulta que fuera y estaremos encantados de responderos. También comentaros que se os remitirá la grabación del vídeo en el mail de registro. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra asistencia y un saludo. Agur. 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 Agur.